Las cifras del proceso de ingreso a la educación superior correspondiente al segundo semestre de 2022 fue tema de análisis de la Comisión de Educación. La MES escuchó a la subsecretaria de Educación Superior, quien informó que existieron más de 9.300 cupos disponibles y participaron más de 26.900 aspirantes. Sin embargo, de todos los cupos asignados, no todos se aceptaron. Estos son los datos generales del periodo. Rindieron el test Transformar un total de 188.039 aspirantes con una tasa de ausentismo del 28%. Es decir que según la Cenecit, siete de cada diez aspirantes obtuvieron un cupo, pero las cifras varían según la aceptación de los mismos ciudadanos. Y de esos 126.705 cupos que se asignan, 106.128 ciudadanos los aceptan. Nuevamente, ¿cuál es la diferencia entre los ciudadanos que aceptan cupo y aquellos a los que se les asigna cupo? Pues que el ciudadano ingresa a la plataforma y acepta. Asimismo, la Comisión conoció la proyección para la nueva modalidad de admisión a la universidad y es así que informaron que las 32 universidades a nivel nacional, 10 solicitaron asistencia a la Cenecit para efectuar el proceso de admisión. El principio de gratuidad que se encuentra consagrado en la Constitución deberá respetarse en cada una de sus etapas. No tendrá ni puede tener costo para ningún ciudadano. Sin embargo, los legisladores se preocupan por los estudiantes que no recibieron cupo y sobre la nueva modalidad de admisión que a su juicio no garantice libre acceso. Cada IES va a tener su proceso bajo sus propios mecanismos. Necesitamos gente que el CASES planifique de la mejor manera las carreras que realmente necesita en este momento nuestro país. En Quito, para Última Hora Ecuador, Carola Aguirre.